¿Qué sabe de la donación de médula ósea? Se lo contamos en la siguiente nota. Se conmemora el Día Nacional del Donante de Médula Ósea porque es el día en que Argentina obtuvo su registro nacional para registrar donantes. Y este registro, a cargo del INCUCAI, acá en nuestro país, se une a muchos registros en todo el mundo. Entonces, un paciente en cualquier lugar del planeta que necesita un trasplante de médula ósea tiene la oportunidad de buscar a su donante en el mundo a través de esta red mundial de donantes de médula ósea. Tienes una página de Facebook que se llama ¿cómo? Correntinos Hasta la Médula. Estamos en Facebook como grupo, como página, en www.correntinoshastalamedula.com también en Gmail con el mismo nombre y también en YouTube con C-Tinos, o sea, Correntinos abreviado, hasta la médula. ¿Y esto surge en realidad por algo personal tuyo que me gustaría que lo compartas? Sí, bueno, nace a través de una experiencia personal y tratando de sacar las cosas buenas que me dejó todo eso. Fueron dos leucemias en lo que va hace 12 años, dos leucemias y un trasplante de médula ósea en estos últimos 12 años. Así que bueno, una súper experiencia como para conocer muchos amigos, muchas personas en la misma situación. Y lamentablemente no todos tuvieron la chance que tuve yo de tener hermanas compatibles o de poder salir de las leucemias. Y bueno, nace esto de ver cómo lamentablemente fallecían mis amigos, personas que yo quería muchísimo. Y le estoy hablando de niños de meses de vida, de adolescentes, de personas adultas, de 45 años, de personas de 20 años. O sea, de todas las edades y quererlas tanto y ver que fallecen por causa de un donante compatible que pudo haber sido mi vecina, mi compañero de la facultad, la señora de la vuelta. O sea, cualquier persona pudo haberle salvado la vida y esa persona no estaba enterada de que donar médula ósea es tan sencillo. Precisamente, ¿cómo se hace? Bueno, primero para dejarse encontrar hay que registrarse como donantes de médula ósea donando una unidad de sangre en el Instituto de Cardiología de Corrientes. Esto significa que cualquier persona en condiciones de ser donantes de sangre puede ser donantes de células madres de la sangre, que es médula ósea. Donando una unidad de sangre y llenando un formulario referente a médula ósea, uno pasa a formar parte de esta red mundial de donantes de médula ósea. Queda como registrado y puede ser encontrado por cualquier paciente en el mundo que no tenga hermanos compatibles por alguna razón y necesita de un trasplante de médula ósea. Y en el hipotético caso de que la compatibilidad de este paciente y de esta persona registrada resulte al 100%, ahí recién se produce la donación. Y la donación es uno de los métodos que es el más sencillo, el que nosotros apelamos porque es a través del brazo. Es durante cinco días se le colocan al donante unas vacunitas en el brazo en forma ambulatoria. O sea, significa sin internación. Y estas vacunitas lo que hacen es que las células madres que están dentro de los huesos planos vengan en mayor cantidad del torrente sanguíneo. Y al quinto día se donan así de forma similar a la donación de sangre por el brazo mediante una vía y un método que va filtrando esas células madres y va separando en una bolsita. Y esa bolsita viaja hasta donde está el paciente. El pasado primero de abril se realizó un festival solidario. Danos la síntesis final de esto. Sí, se realizó un festival con el objetivo de promover la donación de médula ósea, de inculcar a la sociedad y de ir educándola en este concepto de la donación de médula, que es algo sencillo, que es algo como muy similar a la donación de sangre que se puede hacer a través del brazo, sin anestesia, sin internación. Y bueno, pese a todas las trabas que se nos presentó por el camino, salió muy lindo el festival, gracias a Dios y la Virgen que nos fue iluminando. Y gracias a todos los angelitos que están en el cielo y que siempre me están ayudando y abriendo los caminos. Y bueno, espero y esperamos, como presidenta de esta ONG en formación que estamos armando, que toda la comunidad se vaya sumando a esta concientización de la donación de médula ósea y sobre todo que se vayan animando a preguntar y sacándose las dudas para que puedan dar ese paso de vida que es registrarse como donante para salvar la vida en un futuro de alguien. Y que sean más los que con jóvenes años puedan contar la historia. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por darme un espacio para este tema tan importante.